¿Cómo estás? Mirá, así, escúchame. Salud, querida. Salud. Y nunca mejor dicho, salud en esta época. Vamos a hablar de inversiones con impacto social, ¿no? Y me encantaría que le cuentes a toda esta gente que nos está viendo qué es esto, qué es inversión con impacto social, qué significa. Muy bien, vamos a empezar por ahí. A ver, esto empezó hace más o menos 10 años en the UK, en Londres específicamente. Es un nuevo tipo de economía y de a poco se fue convirtiendo en una revolución. Es algo completamente innovador porque es invertir con retorno financiero y a la vez generar un impacto positivo en la sociedad, en las comunidades. O sea, un inversor que pone, digamos, dinero para recibir una renta a cambio no solo se conforma ya hoy en día con recibir un retorno financiero, sino que el mundo, gracias a Dios, está conspirando en poder generar también un impacto social y en invertir en proyectos que tratan de, por ejemplo, bajar la tasa de reincidencia de los presos, bajar la mortalidad infantil, que los niños hospitalizados tengan una mejor internación. O sea, todos proyectos que tienen un impacto social. Entonces, acá en Argentina también está sucediendo esto. Y hay que celebrarlo. En 2017 se lanzó una de las herramientas que se llaman bonos de impacto social, de la mano de la ciudad, de la mano de lo público, privado, porque justamente este nuevo tipo de economía se basa en la articulación de los tres sectores, público, privado y el tercer sector, el sector sin fin de lucro. Y, bueno, la verdad es que es increíble. Ya está en casi todos los países del mundo, están desarrollando este tipo de economía. Dos cosas quiero preguntarte. Primero que expliques qué es un bono, porque vos dijiste, bueno, un bono de impacto social. Eso por un lado. Y otra cosa que me gustaría que cuentes es que estos proyectos son para ganar dinero, ¿no? También digo que no es que porque hablamos de impacto social no es, no se gana dinero. Todo lo contrario. Estábamos hablando de inversiones, ¿no? Exactamente. Hay que distinguir, o sea, estamos hablando del mercado de capitales. Estamos hablando de donaciones. Hoy en día muchas organizaciones sociales, ONGs, empiezan a tener un modelo híbrido de negocios. Que es donde empiezan a hacer fondos. Entonces, por otra parte, reciben donaciones, grants, y por otra parte empiezan a hacer inversiones. O sea, invierten en bolsa, invierte un inversor privado, pone dinero y recibe a cambio una renta. Estamos hablando de negocio, de business, dentro del mundo social. Y los bonos de impacto social, que en realidad es un tricky, porque no es un bono financiero, sino que es un abono. Es un tipo de contrato, un contrato por resultados. Porque hay algo muy interesante acá, que es medir el impacto que genera esto. También es muy importante. Para que ese inversor, digamos, después reciba, además de su capital, reciba una renta. Hay que, por atrás de todo esto, hay un engramaje legal y financiero, donde se mide exactamente el impacto. Y en base a los resultados que consiguieron, el inversor recibe un mayor tipo de renta o no. Te lo voy a contar en un caso bien sencillo, porque la gente... Claro, me encanta. Viernes, lluvia, o sea, por favor... Trago, trago, viste. Como que... Contámelo en fácil. Bueno. Hace 10 años, Londres, cárcel Peters Barat. Tenemos una tríada. El sector social, social finance, una ONG. La cárcel, sector público, donde hay un gasto público, que es un preso. Y el sector privado, que es el que pone la inversión al sector, el tercer sector. El sector de las ONG. Entonces, ¿qué armaron entre ellos tres, entre estos tres sectores? El objetivo era bajar la tasa de reincidencia. O sea, que los presos puedan cambiar su vida. O sea, que tengan trabajo cuando salgan, que tengan un tipo de educación. O sea, que una ONG se dedicara a realizar un programa para que ellos no reincidan. Entonces, lo que crearon fueron un contrato por resultados, donde, cuanto la tasa de reincidencia mayor se reducía, el Estado le devolvía al sector privado el capital que pusieron más una tasa de interés. Por ejemplo, si la tasa bajaba en un 13%, el interés era X. Si bajaba un 20%, la tasa de interés era mayor. Acá siguen las mismas reglas, digamos, del sector financiero, en donde hay, ante mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y, bueno, la verdad es que se obtienen dos resultados. Por un lado, el inversor privado recibe una renta. El sector público ahorra, tiene un ahorro en el gasto público. Y el sector social ayuda a cambiarle la vida a una persona, que es un preso. Totalmente. Entonces, esto se llama Social Impact Bonds. Bonds, en el sentido, digamos, no es un bono financiero, es un tipo de contrato por resultados. Y, bueno, y esto, que, a ver, desde mi pasión también, que son las industrias creativas, está sucediendo en el mundo. Los invito a que, si les interesa el tema, lean un poco sobre Nesta, que es un fondo inglés. Ellos se denominan como Innovation Foundation. The Innovation Foundation. O sea, ya hay un quiebre, una ruptura, digamos. Ellos nacen como un endowment, que es un fondo, y empiezan a invertir en la educación, en las industrias creativas, y hay fondos de millones de euros de libras para incentivar este nuevo tipo de economías. Acá dice, poca gente sabe que en Argentina, muchas de las guitarras que se comercializan están hechas en una cárcel. No lo sabía, y un luthier me brindó ese dato tan interesante. Totalmente, me parece un dato recontro interesante. Yo tampoco lo sabía. Y yo creo que es interesante esto porque se empieza a romper con el modelo tradicional de financiamiento para el tercer sector, para el sector social. O sea, dejamos de hablar de donaciones para empezar a hablar de negocios, de negocios sociales. Y eso, uno de los beneficios es que se pueden escalar este tipo de iniciativas. Así como una persona comentaba lo de la cárcel, eso es arte y transformación social. O sea, es como a través del arte, es una herramienta, digamos, se puede generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y ahí vi, por ejemplo, a esta maca de Crear Vale la Pena, que es una organización en La Cava, en San Isidro, que, bueno, Inés Sanguinetti, una de las fundadoras, es quien desarrolló, quien creó este concepto a nivel mundial y latinoamericano, que es arte y transformación social. Y, bueno, y que yo desde el Fondo Nacional de las Artes tuve el honor de trabajar con Inés y con Cario Norato en todos estos temas. Y, bueno, y ahora desde Fundación Compromiso con Caro Vicard en Armando Fondos Globales de Industrias Creativas y de Impacto Social. Bueno, acá hay gente que pregunta cuál era tu cuenta y acá las amigas de Margaritas de los Chanchos dicen que hay que escribirle a Margot Financiera en la cuenta, ¿no? ¿Es Margot Financiera? Yo les cuento un poco. Nosotros, Margaritas a los Chanchos, es un podcast que tengo con algunas amigas muy especiales para mí, todas referentes de diferentes... Claro, una que estuvo acá y que ahora también está por ahí. Mi cuenta es Floppy Julio, o sea, el que me quiere seguir o el que quiere profundizar sobre estos temas, ahí estaba viendo una de las preguntas, por ejemplo, es ¿qué organización inglesa está impulsando esto? y tenés dos principalmente, de Global Steering Group, que es GSE, y Global Impact Investing, GIN, en que la verdad es que tuve el honor el año pasado de estar en el Summit Global de este tema, donde estaban todos los popes de todas las industrias, público, privado, la academia también. Hay un argentino que es un amigo, Wely, que está trabajando en el GSE, que es este grupo, desde Londres, Argentina, así que la verdad es que también los argentinos estamos ahí haciendo punta, en este tema, y que está buenísimo, me parece. Nosotros en el Fondo Nacional de las Artes desarrollamos un proyecto que se llaman los Fondos Municipales de las Artes y la Transformación Social, donde lo que hicimos fue incrementar por cuatro el financiamiento para los artistas locales, y armábamos fondos mixtos, donde una parte ponía el municipio, una parte el Fondo Nacional de las Artes, otra parte las universidades, y otra parte inversores privados y bancos públicos. Entonces armábamos fondos completamente mixtos, íbamos por todo el país, la verdad es que fue un trabajo increíble, hermoso, lo disfruté mucho, mucho, un equipo increíble, y logramos incrementar el financiamiento para la cultura argentina, y el desarrollo local eso, además de financiamiento. Acá Ana dice, la medición de impacto es el gran tema, ¿qué sistema recomendará? ¿Hay alguna plataforma? Sí, The Impact Management, por ejemplo, es una de los que encabezan, digamos, este tema, claro, justamente, es muy interesante, y muchas veces caen algunos de estos fondos o estos proyectos por lo costoso que es todavía desarrollar esa métrica de impacto, ese indicador, porque cada proyecto tiene su propio indicador, hay que trabajar, o sea, hay un equipo financiero por detrás creando estos indicadores, en campo también, no en territorio, justamente eso es lo interesante, la identidad, digamos, que tiene cada uno de los proyectos, y se crean métricas, por ejemplo, no sé si estará Mariano Rosemar por ahí, que es un amigo, en que él tiene un proyecto que es Alegria Intensiva, que son los falla médicos, los clowns, que está ahí. Ah, sí. Bueno, con Mariano venimos hablando bastante de estos temas, porque ya existen en el mundo mediciones, donde, por ejemplo, se mide la cantidad de medicamentos que un niño hospitalizado deja de tomar gracias al clown, gracias a que este payaso le cambia la vida mientras está hospitalizado. Eso es tremendo, es tremendo eso que estás contando, es buenísimo. Y, por ejemplo, además de que baja la cantidad de medicamentos que toman, también baja la cantidad de horas que el médico lo atiende, o sea, ¿cuán rápido es el tiempo que esa persona se recupera? Sí. Entonces, eso, medir eso se puede, todo se puede medir, pero bueno, hay un modelo financiero y un modelo, digamos, de un equipo completamente interdisciplinario para poder llevar a cabo estos proyectos. Quiero, acá que Ana, perdón, dice, ¿hay muchas mujeres en este tema o es un sesgo y también es un espacio de varones? ¿O solo hay varones jóvenes? No, al contrario, hay muy pocos jóvenes en este tema. Ah, ¿sí? Yo me lo imaginaba más como un tema más de vanguardia y de gente más joven. Mirá, en el Summit, este global, donde había gente de todo el mundo, yo miraba mucho eso, era una de las pocas millennials ahí sentadas y la verdad es que me acerqué a hacer Ronald Cohen y le dije, acá faltan jóvenes, faltan jóvenes, faltan mujeres, ¿dónde están? Y me dijo, bueno, porque cuando hay dinero en el medio, ¿viste? O sea, digo, cuando está la palabra inversión en el medio, parecería que es de varones. Y ahí está Mujer Financiera por acá, que entró, que vi que entró. ¿Estás acá, Mujer Financiera? que es una chica que hace, que enseña sobre finanzas a las mujeres y la verdad es que cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando hay, cuando existe la palabra inversión, varones. Sí. ¿No? Sí, igual creo que se está rompiendo un poco con esa lógica, gracias a Dios, digo, en el mundo financiero también todavía falta bastante, digo, es una de las industrias, digamos, donde todavía sigue pesando bastante el hombre, ¿no? En esa industria. Pero la verdad es que hay mujeres argentinas, por ejemplo, el equipo de mujeres de B. Carvarela, Fermieres, una abogada que la verdad es que yo admiro mucho y que está liderando este tema. La verdad es que hay un grupo de mujeres que estamos trabajando en esto y que está buenísimo. y en el mundo también. Laura Callanan, Francesca Sanderson, que es la que lleva el fondo de industrias creativas de impacto a nivel global, son mujeres. ¿Viste? En industrias creativas, ahí, por eso es tan interesante el cruce, ¿no? Hay más mujeres, sí. No sabes la cantidad de fondos de impacto en salud que están surgiendo en este momento, lo cual está buenísimo porque incita a las empresas a que inviertan en este momento y no solo a través de una donación, ¿viste? Doná a la causa X, doná para comprar materiales, instrumentos, no, se están creando fondos de inversión de impacto en este momento. Entonces, la verdad es que a mí me da mucha luz, digo, es como que siento que esto, la verdad es que este momento, la verdad es que es tan crítico, es una crisis, es una guerra, pero estos temas, creo que, o sea, economía circular, la banca ética, creo que cada vez hay más oportunidad para este nuevo tipo de economías y de modelos financieros y bueno, creo que las mujeres tenemos que estar ahí, digamos, como, está bueno, ¿no? ¿no?